Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Hoy les traemos un resumen de todos los resultados del fin de semana, que fueron bastantes. Comenzamos con la vuelta a Murcia, carrera de dos etapas, en las que Astana Team comenzó un fin de semana muy provechoso, con la victoria de Peyo Bilbao en la primera etapa, acompañado de Omar Fraile y Luis León Sánchez para hacer un trío, todos del equipo Astana. En la siguiente jornada, Luis León Sánchez ganó y se llevó la general por delante de Alejandro Valverde. Carlos Betancourt fue parte del equipo Movistar, su primera carrera de la temporada y no terminó. En Francia se disputó el Tour de la Provence, cuatro etapas, con victoria de Filippo gana el primer día en una contrarreloj individual. Al siguiente día, Eduard Prades de Movistar Team fue el ganador, Philip Gilbert se llevó la tercera etapa y John Degenkolb de Trexegafredo al sprint en el último día. La general sería para Gorka y Zagirre, el podio lo completarían Simon Clark y Toni Galopan. Esta sería otra de las victorias de Astana. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. El domingo se corrió el trofeo Laigüeglia, clásica italiana en la que hace seis años Esteban Chávez sufrió su accidente. La victoria en esta oportunidad sería para Simone Velasco del Nericel Italia. Igualmente en España se disputó la clásica Almería, con victoria del alemán del Bora Hansgrohe Pascal Ackerman al sprint. Marcel Kittel y Luka Mesge fueron sus acompañantes en el podio. Carlos Betancourt y Nelson Soto fueron los colombianos presentes, pero ninguno de los dos terminó la carrera. Por último, el sábado inició el Tour de Oman, carrera de seis etapas con la presencia de Darwin, el Puma, Tapuma. De momento se han disputado tres jornadas, con victoria inicial al sprint de Alexander Christoph y el doblete de Alexey Lusenko, que lo tiene como líder. El Puma es puesto 42 a 6'44". Amigos, esto ha sido todo el resumen. Si les ha gustado el video, por favor, denle un like y los esperamos en una próxima edición de los podcasts de Pasión Ciclismo. Hasta la próxima.